Escucha, tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tú mi amor, no te imaginas, todo lo que yo daría, por estar junto a ti Quiero ser, el que a ti te robé, una hermosa sonrisa Salgar a tu corazón, tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Saber que existen me da fuerza, no hay nadie en esta tierra Que te ame tanto como te amo yo Ay yo te quiero a ti, eso no hay duda, si como tu no hay ninguna Mi Dios te hizo tan perfecta Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Y es que te amo a ti, sin ti no se vivir Me haces falta a mi, para poder seguir Y es que te amo a ti, sin ti no se vivir Me haces falta a mi, mi amor Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz junto a mi